Mi nombre es Rosa Martín Aguilar, soy médico consultante de la Clínica Municipal. Gracias al ingeniero Gustavo Acevedo, contamos con cuatro ambulancias para el traslado y emergencia 24 horas, 7 días a la semana para todas las emergencias que se puedan presentar para la población santaneca. Contamos con un equipo multidisciplinario que se encarga de trasladar en cualquier eventualidad o accidente que se presente. Las ambulancias cuentan con equipos de primera, como lo que son defibriladores, aspiradores, tanques de oxígeno, tenemos equipos para canalizar, monitores que toman todos los signos vitales. Contamos con médicos, enfermeras, fisioterapistas que brindan una atención oportuna para que la población santaneca cuente con todos los recursos para el traslado a la emergencia que se puedan presentar.